¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Lawson y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 6 mejores juegos de defender la torre para Android. Y como siempre comentar que el orden de los juegos es un orden aleatorio. Así que una vez dicho eso, vamos a empezar. Anomaly 2 Es la secuela de la aclamada Anomaly Warzone Heart, manteniendo los elementos centrales del original. Anomaly 2 agrega nuevas características a la campaña para un jugador y finalmente pone a prueba tus habilidades en una experiencia completamente única. El modo multijugador dinámico de defensa de torre contra ataque de torres. La historia se basa en los años posteriores a la invasión de la Tierra en los años 2018. El planeta Tierra está invadido por máquinas alienígenas y la humanidad está al borde de la extinción. Así que reúnen grandes convoy y buscan alimento y suministros. Desde la guerra los roles se han invertido y ahora nuestra especie parece ser una anomalía en un planeta controlado por máquinas. Y su convoy comandante se llama Yukon. Anomaly 2 lleva el concepto de ofensiva de torres RTS de Anomaly Warzone Heart a un nuevo nivel. Los elementos centrales del original están enriquecidos por una serie de nuevas características importantes. Tiny Wardians Preparate para embarcarte en una nueva aventura épica con pequeños héroes en este juego de defensa de la torre. Invoca guardianes únicos para defender a Lunalight contra varios enemigos mientras viajas por el desierto. Prueba diferentes combinaciones de clases y mejora para luchar contra oleadas de enemigos. Cada clase desbloqueada expande tu colección de cartas. Además puedes actualizar estas cartas y tener varias combinaciones diferentes. Lo que te permite una experiencia diferente en cada intento. Kingdom Rush Origins Es un Tower Defense puro en el que nuestro objetivo será colocar una serie de torres defensivas en el camino de nuestros enemigos para que estos no puedan llegar a nuestra base y acabar con la esperanza de nuestro reino. Kingdom Rush Origins Esto para evitar que las hordas de orcos y goblins puedan seguir avanzando por los caminos de nuestro imperio. Contaremos también con un surtido de edificios defensivos. Uno nos servirán para atacar a los enemigos desde distancia con flechas. Otros para usar poderosos hechizos mágicos. Y otros que servirán para detener a los enemigos con soldados. A medida que ganemos misiones en la campaña principal podremos ir mejorando todas nuestras torres. Consiguiendo que las flechas hagan más daño o que nuestros soldados tengan más salud. En definitiva con las mejoras de edificio podremos tener más oportunidades de ganar en los niveles más avanzados. Además si los enemigos consiguen superar nuestras defensas siempre podremos hacer uso de nuestros poderosos hechizos especiales. Con los que podremos invocar tropas o lanzar bolas de fuego. Plants vs Zombies Heroes es un juego de duelos por turnos protagonizado por los carismáticos personajes de la franquicia Plantas vs Zombies. Estos duelos son en pocas palabras el resultado de combinar conceptos de Hearthstone y Plantas vs Zombies original dentro de un mismo videojuego. Los jugadores podrán escoger a más de 20 héroes diferentes incluyendo Plantas vs Zombies. Cada uno de estos héroes cuenta con su habilidad especial que podrán utilizar una vez en batalla. Ahora bien, lo que nos permitirá ganar las batallas no serán las habilidades únicas, sino las criaturas. En Plantas vs Zombies Heroes no jugaremos con cartas, sino directamente con las criaturas que pongamos en el campo de batalla. Cada criatura tiene un valor de soles concreto, que suele ir de 1 a 7 dependiendo de lo útil que sea. La principal diferencia entre Plantas vs Zombies Heroes y los juegos de cartas tradicionales es que podremos colocar nuestras unidades en varios carriles distintos del tablero de juego. Y la correcta colocación de nuestras unidades normalmente será tan importante como la propia elección de criaturas. Clash Royale Es un juego de estrategia en tiempo real en el que podremos enfrentarnos contra otros jugadores a través de internet en frenéticos duelos protagonizados por los míticos personajes de Clash of Clans. Encontraremos a los gigantes, los caballeros y los esqueletos con bombas, las arqueras y a todos los demás. El sistema de juego de Clash Royale es bastante sencillo. Cada jugador comenzará la partida con 3 torres, una central y dos laterales. El objetivo será utilizar nuestras tropas para destruir la torre central del enemigo, al mismo tiempo que defendemos nuestras torres. Cada partida dura 3 minutos, con un tiempo extra añadido si el duelo está empatado a final del tiempo. En Clash Royale podremos utilizar muchas tropas diferentes, pero primero tendremos que desbloquearlas. Para desbloquear tropas y subirlas de nivel necesitamos coleccionar sus cartas. Y las cartas las encontraremos en el interior de los cofres, que podremos ir ganando a medida que consigamos victorias. Cada unidad de Clash Royale tiene unos atributos muy concretos. Puntos de vida, distancia de ataque, tiempo de despliegue, velocidad, entre otras. Sentinel 4 Dark Star Sentinel 4 Dark Star Despliega nuevas y devastadoras torres y tecnología contra un enemigo que es más inteligente y mortal que nunca, mientras exploras el misterio de la estrella oscura. Tienes una gran campaña en 31 mapas únicos, cada uno también jugable en modo Eldless. Además tienes muchos enemigos nuevos y recurrentes, con habilidades especiales. Y además con un comportamiento variado que mantendrá a los jugadores veteranos alerta. Los alienígenas se defienden con la capacidad de dañar, desactivar y destruir torres. Controla a 3 héroes, comanda varios para respaldar tu defensa, gana experiencia y sube de nivel para obtener nuevas y poderosas habilidades. Elige tu carga de una amplia variedad de armamento. Desbloquea las torres que tienen potencia para que coincidan con su tamaño. Despliega tus propias unidades en el camino para obstaculizar a los atacantes. Pide apoyo desde los cielos con armas de la marca registrada de Sentinel. Y desata drones, armas nucleares y más de tu nueva fortaleza mejorada. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día. Espero que les haya gustado. Si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people. Y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus mejores juegos de defender torres en Android. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte. Y nos vemos en la próxima con más. Adiós.